Vamos a compartir otra nota a propósito del dengue en la zona. El dengue está creando problemas en dichas zonas y a nuestro juicio tiene mucho que ver con la falta de educación, la carencia en materia educativa de cómo enfrentar esta situación. Veamos este reportaje compartido de NCDN. En lugares como Villarroza y San Víctor, los síntomas del dengue se hacen cada vez más frecuente. Personas de todas las edades acuden diario a los hospitales y clínicas para ser tratados, pero consideran que si las autoridades de salud pública no toman cartas en el asunto, no les vale de nada ir a atenderse. ¿De qué vale que hacerle la denuncia? Sí, porque ya eso pudieron ellos pasar sin denunciarlo, porque es algo que ya que se sabe. Y hay que hacerle un llamado porque mira, él está bien malo, él estaba bien malo anoche. Ahí sí, él está mejor, pero él estaba muy malo. Sí, en la misma que allá hay dos, con dengue. Ya al otro le dieron de alta y este está aquí todavía. Por otra parte, el director provincial de salud pública aseguró que han hecho jornadas de fumigación en los barrios, pero que una de las mayores labores que se están tratando de lograr es la concientización de la población. Pedimos una fumigación de todo el municipio, la cual hemos realizado en estos cinco días posteriores, con el acompañamiento del CENSE, y donde vinieron varios técnicos, junto con los técnicos nuestros acá, y se ha visitado prácticamente todos los distritos municipales donde han aparecido los casos. Hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte en este último brote, pero el director recordó que es necesario tapar todos los recipientes en los que se almacene agua limpia y acudir a los centros de asistencia desde que se presente fiebre o dolor de cabeza persistente. Según el director provincial de salud pública, en los últimos dos meses se han confirmado 12 casos de los 360 sospechosos. Desde la provincia de Espallat para NCDN, Melissa Morales. Desde la provincia de Espallat para NCDN, Melissa Morales.